Quiero también preguntarte, porque alguien de mi equipo de trabajo es bien fan de Post Malone y te vio en el video de Wow. O sea, no es que sales en el tema, ¿verdad? Creo. Es que como que salen jangueando en un momento. ¿Tú sabías eso? Quizás no lo sabes. No lo sabes. Ok, creo que tengo aquí el escrito, ¿verdad? Yo creo que responde y donde sea una... No, no, no. Estoy ahí. Sí, cabrón. Mi celuera, mi celuera. ¿En el video de Post-it? ¿Sério? ¡Comba! ¡Comba, ven acá! Ya lo que es de esas tres épocas, perdón, cabrón. Es su organización. Y yo que amo a ese tipo. Me encanta lo que hace Post Malone. Dame un breakcito para hacer las cosas bien y no hablar mierda. Pero aquí, señores, tengo el... Un momento, un screenshot del momento en donde tú sales en ese video. Señoras y señores, este es el momento. ¡Oh, shit! ¿Tú no sabías que tú sabías en el video? No tenía ni idea. Bueno, escuchaste aquí primero. La verdad es que este podcast sirve para algo. Me acuerdo a la madre. No tenía ni idea, pero ni... Cero. Ese es un parcero. Ese, hermano, es un bacán. ¿Dónde fue esto? Este jangueo. Eso fue en LA. Eso fue en Los Ángeles. So, en LA hay jangueos que como que, mira, aquí está, por ahí está Post Malone. Pero es que en LA, porque hay que entender, es que en LA, es como si yo estoy en Medellín y me encuentro con Faye, con Bless o con Ryan. Sí, o que es lo mismo que usted aquí, que Ozuna, puede encontrar con, no sé, con todo, de la Yeezy o de la Yeezy. Todo el mundo. Sí, sí. ¿Eso era antes? Pasaba antes. Ok, ya cada quien se fue por ahí, se mudó y lo que sea. Pero allá está todo, la mayoría de... ¿Sabes aquí cómo quiero? Puedes ver a Chento, por ahí tiran una cuneta. Es lo más que tú puedes ver aquí en Puerto Rico. Exacto. ¿Por qué está Chento en el semáforo? Pero es bien, es normal entre ellos, que no salga ahí, estén todos parchados.